Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, estaba viendo si el volumen estaba bien. Bueno, personas que se la pasan durante meses y años limpiando a los ex de supuestos ataques psíquicos o de supuestas brujerías. Entonces, vamos a un ejemplo que es muy común y con este video busco despertar a la gente, no busco que la persona me contrate a mí, busco despertar. Porque a una persona que le pasa esto lo más fácil del mundo es hacerle creer que necesita seguir haciendo rituales para salvar a un ex de un supuesto mal. Despertar es distinto. Empezar a darse cuenta que quizá los movimientos que uno ha venido haciendo durante meses o años, lo único que han hecho es que tú pierdas energía, es que pierdas tiempo y es que sigas bloqueada o bloqueado. Vamos a un ejemplo. Mi ex me dejó hace un año, bien. Yo sé que me dejó por brujería, ok, ¿qué más? Dígame. Entonces no paro de limpiarlo. Él me dijo igual que no me ama, que no vuelve más. Entonces eso es muy claro también. Y aunque no te lo diga, a veces es muy claro, la mayoría de las veces, el 90% es muy claro cuando alguien no te ama, no se comporta con amor, quizá nunca lo ha hecho y no va a volver más de una manera amorosa. Quizá va a volver a usarte, que es distinto. Y entonces, sé que no vuelve más, pero yo porque amo a esta persona voy a limpiarlo de toda la brujería que lo ha alejado de mí, que le han hecho, porque lo hago por amor. Y cómo está su vida bloqueada. Bloqueada porque suele la gente creer que las cosas erráticas, negativas que le pasan a un ex, en muchos casos son producto de la brujería. Y son producto de las decisiones que tienen un bajo nivel vibratorio, un bajo nivel de conciencia, de personas que tienen poco trabajo emocional, poco trabajo evolutivo, y todo el tiempo se meten en situaciones difíciles, complicadas, y uno observa a esa persona a la distancia y dice, mi ex, después de que me dejó a mí, nunca estuvo bien. Entonces debe ser la brujería, la misma brujería con la que lo alejaron de mí. Y yo te digo que vos no estás viendo, que vos no estás viendo que si la persona sigue así, es por una cuestión de falta de evolución, de inteligencia, desarrollo de inteligencia emocional, elevar la vibración, no sé, se le puede decir de mil maneras distintas. Entonces la persona no aprende y reincide y reincide, cada vez está peor. Entonces tú crees que estás haciendo el trabajo de Dios de decir, lo voy a liberar, lo voy a ayudar, entonces tú estás poniendo tiempo y energía en función de un ex que no te registra, no te ama, y ni siquiera él o ella están así, por brujería, sino por ellos mismos, y eso lo único que te va a provocar es bloqueo. Y estos son temas de los cuales no hablan las personas que hacen mi trabajo, no hablan de esto. Porque es más fácil hablar de, si tu ex está mal, te lo sacaron con brujería, entonces tú tienes la obligación, como lo amas, de limpiarlo, y en eso está el deseo interior de que si lo limpia la persona vuelva. Entonces es más fácil hablar de eso y que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque cuando se dicen las cosas en función de lo que deseamos escuchar, probablemente enseguida la mayoría de la gente entienda y le parezca que es real, que eso es lo adecuado y que hay que hacer rituales. Y en todo caso los rituales tienen que estar destinados a liberarte, a desacordonarte de tu ex, no a seguir insistiendo con lo mismo. Cuando uno quiere ayudar a alguien, uno tiene que estar bien. Bueno, si tu vida no funciona en ningún nivel, discúlpame, ¿y a quién queremos ayudar? ¿Dónde quieres utilizar tu energía si en vez de utilizarla en algún proceso creativo para traer una nueva vida, lo estás utilizando en un ex que no te registra? Y hay muchas personas que son terapeutas que les pasa esto y que están absolutamente, le voy a decir la palabra en argentino, emperrados u obsesionados con que tienen la misión de salvar al ex. Es salvarlo de su propia ignorancia a tu ex. Pero para salvar a alguien de su propia ignorancia hay que ayudar a instruirlo, no hacerle rituales para quitarle los ataques psíquicos y esto y lo otro. Una vez una persona me dijo algo muy interesante. Entiendo todo lo que dice usted, pero yo ayudo a mi ex a pesar de que no vuelve más porque siento que es lo que tengo que hacer, porque es mi naturaleza. Ayudar, proteger. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero estaría mucho mejor si eso viene acompañado porque tú que piensas y dices esto, tu vida funciona en todos los niveles. Funciona bien tu mente, tus emociones, tu energía. No te estás desequilibrando todos los días diciendo mi misión es ayudar. Tu primera misión es estar bien tú en la vida. Estar bien. Si no, uno no va a hacer ninguna ayuda efectiva sobre nadie. Si no puede uno comenzar por uno mismo. Volvamos a lo que me dijo la persona. Mi misión en la vida es ayudar. Yo ayudo a toda la persona que se cruce por mi camino. ¿Y cómo no voy a ayudar a un ex el cual ha sido muy significativo para mí? Perfecto. Y mi vida funciona. Supongámonos. Bueno, perfecto. Está bien. No está bloqueada. Bueno. Entonces, cerciorémonos de cuáles son las causas reales. ¿Por qué? Por las cuales tú deberías estar ayudando a tu ex. Si es por un ataque psíquico o si es porque la persona no evoluciona. Está bloqueada, está trabada por sus propias decisiones, por su propio entendimiento limitado de la vida. Porque esta es la gran causa que la gente que hace el trabajo que hago yo no habla. Tomamos decisiones. Tenemos una visión a veces muy limitada de las cosas. Poco trabajo emocional. A veces somos muy egoístas. Somos muy narcisistas y no entendemos cómo nos va mal. Entonces, culpamos a la brujería. Entonces, tú estás ayudando a alguien porque sientes que es tu naturaleza. Tu vida funciona. Bueno, cerciorate que de verdad sea el problema. Es el que vos decís. Porque para mí la mayoría de los casos no lo es. No lo es. Sino que es cierta comodidad que nos pasa a los seres humanos. No de como alguien nos dejó de amar, queremos siempre culpar a alguien o algo. Como alguien nos dejó de amar y su vida es un desastre, decimos desde que se fue lejos de nosotros, su vida es un desastre. Es la brujería. No, son las decisiones de la persona. Y quizá dejarte fue una decisión sabia. Quizá no. No lo sé. Habrá que evaluarlo. Pero si alguien te deja es porque quiere dejarte. Si alguien no vuelve es porque no quiere volver. Y si alguien vuelve con estas características que explico yo a tu vida, probablemente vuelva porque no le funciona a su vida, por comodidad, porque le pones todo fácil. Y estará un tiempo contigo y al poco tiempo te va a entrar en crisis la persona. Pero esto se lo digo con años de experiencia en esto. Entonces a mí me sorprende que haya personas que tienen la sanación y no perciban eso. Y no perciban eso. Perciban que solamente un ex está mal después de que te dejó por brujería. Y no por decisiones personales. Y no por las cuestiones evolutivas que explico yo. Y si hubiera brujería, en todo caso sigo diciendo lo mismo. No se presta atención a las cuestiones mentales, emocionales, de inteligencia emocional. Entonces todo es la brujería. Siempre es otro el que me causa el daño. Nunca nos cuesta hacernos responsables de que las cosas no funcionan en nuestra vida. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir? Si su vida no le funciona, drenando su energía, perdiendo tiempo, vida. Cayendo en situaciones de angustia, queriendo proteger a un ex. Que se arregle solo el ex. Que se arregle solo. Usted tiene que concentrar la energía que tiene en su vida. Cuando usted esté bien, va a poder tomar la decisión de ayudar. Pero va a tener que ayudar con inteligencia. Porque en la mayoría de los casos, la ayuda no es hacerle un ritual para limpiarlo de un ataque psíquico o de un mal. Es ayudar a que la persona se despierte y tome opciones más inteligentes en la vida. Que le caiga el 20. Es ayudar a eso. Y si la persona no quiere que tú ayudes o no quiere que te acerques, hay que respetarlo. Está en su propio proceso. Pero si tú hablas de que está en su propio proceso, hay que desbloquearla, hay que salvarla. Sálvate tú. Sálvate tú. Despertate vos. Sanate vos. Entonces, cuando hay terapeutas que manejan este discurso, cuando va alguien a la consulta, va una mujer que perdió el marido y el marido no dio explicación, o va un hombre que perdió la mujer porque la mujer se fue y no le dio explicaciones, se tiende a decirle a la persona que fue brujería porque se está replicando la historia que la persona, que la terapeuta se cuenta. Y esto es un problema. Por eso, a tantas personas se le dicen las mismas cosas. Que fue la brujería la que le quitó la felicidad con tal hombre o con tal mujer en tal momento. Porque si la persona, que es la que te diagnostica, que te ayuda en un proceso de sanación, ni siquiera entiende lo que le pasa en la vida, mucho menos va a entender cómo ayudarte a ti o cómo decirte cómo salir del problema. Entonces, esa persona no solo va a gastar tiempo y energía en un ex al cual no le interesa, no le interesas más, sino que va a hacer que tú gastes tiempo y energía en limpiar a un ex de supuestos males, esto y lo otro. Entonces, por eso después tenemos lo que tenemos, gente todo el tiempo preguntando. Mi caso es real, me lo sacaron por brujería, Rodrigo. Y la persona no puede entender otra causa más que la brujería. Entonces, todo era perfecto. En la pareja sí, todo era perfecto. Todo era maravilloso. Bueno, entonces, no puede ser. Entonces, no puede ser justamente. Pero bueno, son puntos que no se aprenden si uno no lo experimenta. Y hay personas que el primer, el segundo, el tercer, el cuarto año no lo entienden hasta que un día lo empiezan a entender. Y se dan cuenta que todo el discurso que han sostenido de salvar al ex que es víctima de brujería, es un discurso de tu ego y de tu fantasía personal. Y nada más. Lo que pasa, que a veces es tan difícil ver la realidad, o lo que más se parezca a la realidad, porque uno dice, como puse tres años en salvar a un ex de brujería, no era nada, era todo fantasía de mi mente. Uno se siente un estúpido, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Pero no vas a hacer ningún aprendizaje si sostienes un autoengaño 20 años. Te vas a arruinar la vida. Perdón por ser tan directo y tan sincero. Sé que no gusta eso. Yo tendría que haber empezado el video y decir, hay que hacer rituales, salve a su ex seguro que lo sacaron con brujería, y repetir las mismas estupideces que no ayudan a nadie. Las mismas estupideces todos los días diciendo, gente, que no ayudan a nadie. Eso no va a ayudar a nadie, meterle esos conceptos a la gente en la mente. De todas maneras, cada caso es particular, y espero que se entienda en qué tipo de casos me estoy refiriendo. No significa que en todos los casos donde se hayan roto las parejas se aplique esto que digo yo. No. En determinados casos donde las personas están obsesionadas por la limpieza de un ex. Y ese ex está claro que no vuelve más. Y que si vuelve, no vuelve con amor.